Los telares con más de 100 años de historia y el sonido de los pedales golpeando como una melodía antigua de maderas nos hacen sentir dentro de un museo. Sus manos experimentadas que entrelazan hilos y ofrecen una representación exquisita. Son 11 artesanos los que mantienen viva la cooperativa textil artesanal de La Piedad, que se fundó hace casi seis décadas y ha garantizado que sus rebozos sigan existiendo. La artisela es la fibra que hace únicos a estas piezas de La Piedad, aquí en Michoacán. Antes que naciera yo ya había telares de estos. Como reboceros de La Piedad ya nomás quedamos 11 personas de los fundadores, ya nomás queda uno. Elaborarlos es una tarea ardua. Tiene mucho trabajo, tiene mucha labor, muchas cosas, muchas etapas, pero mucha gente nos felicita, nos dice que es muy bonito el trabajo y en realidad sí sentimos que lo es. Hacer la tela, urdir sobre el bastidor, pues, es el inicio del proceso. Este es el primer proceso que lleva el rebozo. Cuento los hilos según la clase del rebozo que vaya a hacer. La tecnología es la de sus antepasados. Cuando estaba chica, en la casa se hacía esto. En la casa se enrollaba, se teñía, se tejía. Entonces yo crecí viendo siempre esto. La tela se sostiene sobre una piedra como contrapeso y escalan sus telares cada que terminan un rebozo. A bajar la piedra porque lleva muy arriba ya junto al rodadillo. El fondo proviene de esto que dominan con los pies y que ellos llaman julio. La lanzadera va de un costado al otro con un mecanismo que se ingeniaron para ganar tiempo y con ello dinero. Así miren, antes no había esto, se llama cajín. Saliendo bien se teje unos ocho, nueve o siete y así. No tiene casi uno en un día. La articela resplandece en colores encendidos que peinan con cepillo con escobeta al tejer. Ya llevo cinco años y estudio ingeniería en administración de empresas y en mis tiempos libres vengo acá. Nada más que todo es cuestión de que uno se lo proponga y de que también tenga esa motivación. Sus telares salen casi como en línea de producción, uno tras el otro. Como parece que no avanza uno, pero sí avanza. Ahí ya quedó la marca y se acabó el rebote. Cuando se acaba el rollo, viene un proceso sobre la rueda que involucra al menos a tres tejedores. Aquí vamos a meterle el fondo a la tambora para enrollarlo en el julio. Del tambor, hilo por hilo, a sus carretes gigantes, cuidando que no se quiebre ninguno. Se ocupan de tres personas porque uno le da vuelta, uno detiene el aclarador y el otro se para. Tengo aquí desde los 16 años trabajando y somos unos de los, se puede decir, privilegiados que sabemos hacer este trabajo. Laboración del rebozo. Irma pasa una hora y media amarrando cada uno ya en el telar. La vetilla se llama. Cada etapa está pagada. Se paga por destajo. Si acaban un rebozo, eso es lo que ganan. Entonces ahorita el rebozo se paga 37 pesos, la vetilla son 50 y la enrollada son 50. Todavía falta lo que haga de aquí para atrás. Al fondo del taller vemos a los amarradores que garantizan que sobre la tela exista un diseño. Están los nuditos aquí, miren. No veo los granicitos blancos en el rebozo. Sí. Esto es lo que va allí. Veo que pasa el teñido. Ya se necesita a veces la vista. Y como yo ya estoy chupando faros, ya no veo muy bien. Aquí todavía veo bien. Y por eso ahorita estoy haciendo la amarrada. Sus madejas cobran color en estas vasijas intensas en las que elaboran las tintas. Ponemos el color. Se le va dando vueltas para que vaya agarrando el color parejito. Pero tan importante como preparar hilos o tejer son las puntas. Aquí se está formando un puro corazoncito. Todo eso. Para así estarle dando la figura al impuntado. No se enseña su oficio y su técnica para llevarlo. Que luzca la punta. Para que lo aprendan. No se puede uno echar el rebozo y esconder la punta. No. Que luzca el trabajo de todos los demás. En cada rebozo hay 17 pasos y manos. Cada color, cada punta, cada hilo. Son un siglo de historias entramadas de la piedad. Una negrita se enamoró. Una negrita se enamoró. Porque si no de todas mis vidas suelen. Esperemos que con la ayuda de todos que no decaiga este trabajo. Saberno. Durante la piedad. Gracias por ver el video.